pero todo más o menos vale mirad esto esto va a cabrear vale a ver bueno esto no ojo bueno perdonad triste noticia vale pero no era esto vale lo siento mucho me acabo de dar cuenta esto os va a cabrear quién es fan de los thunder cats de lío no y sus colegas ya sabéis es para del augurio enseñarme a ver más allá de lo evidente es épico salón de thunder 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 cats o eso es casi casi tan famoso como lo de por el poder de grayskull verdad o sea por los más del universo verdad solo que los masters del universo yo creo que se han mantenido más vivos por todo el coleccionismo de los muñecos vale pues se ha hecho público algo y no va a gustar o vale lo siento mucho se ha hecho público por qué warner canceló la película os va a doler os va a doler porque vale estáis sentados sí ok que básicamente pensaban que una película de humanoides animales con cgi iba a tener éxito y fue por culpa de las tortugas ninja como julio que si hicieron las tortugas ninja las primeras de michael bay que a mí es una película que a mí me encanta a mí las dos películas de michael bay de las tortugas ninjas me encantan considero incluso además de divertidas y ser épicas que son muy respetuosas con la serie tanto las de dibujitos como con los cómicos el concepto yo me emocioné en la película o sea en el cine con la primera cuando es redder cierra cierra perdón cambio cuando splinter en españa lo conocemos como el maestro astilla vale splinter para evitar o sea para salvar a las tortugas cierra la alcantarilla para pelear contra es redder tío y ver a leonardo gritar papá a mí a mí me emocionó tío o sea es una película que yo considero que tiene que tiene alma otra cosa es que a la pobre le fue mal en los cines vale porque hay películas que te tocan la patata y y bueno pues casualmente por culpa de las tortugas ninjas no tuvimos a los thunder cats como como quedáis porque warner oye esto no es culpa de a ver entenderme el concepto yo sé que me meto mucho con warner pero ahora imaginaos que sois warner vale os gastáis mucho dinero que en una franquicia que es parecida a las tortugas ninjas porque hay que reconocerlo vale thunder cats si es muy distinta a las tortugas si pero entenderme juegan en la misma liga vale juguetes de los años eh eh ochenta dibujitos cartoon merchandising juegan en la misma liga ok monra y sus colegas que pasa que si sois warner y hacéis una película de las tortugas que juegan y en la misma liga de producto y no le va bien del todo dice ostia pararon el el proyecto de los de los gatos cósmicos no oye lo de los gatos cósmicos suena a Doraemon no el gato oye Doraemon es el gato cósmico no o o estoy yo loco Carl dice porque le quito la D es red como lo pronuncias tu tío el desplazador es red bueno o será que yo he vivido en Dinamarca y estoy acostumbrado a decir palabras de esa zona o de esa pronunciación no porque la chd es como muy alemán verdad muy nórdico Carlos lo pronunció de esa manera es red vale si tú lo pronuncias de de otra maravilloso yo lo pronunció así pues nada pero lo que es curioso de esta historia es que produjeron es que produjeron una segunda película de las tortugas ninjas en España Doraemon se llamó el gato cósmico tío o lo que yo recuerdo eh oye en México y esos países de latinoamérica como se conoció a Doraemon Max dice felinos cósmicos le decían en en latinoamérica hombre felinos gatos no me seas Darwin vale para pegarnos vale yo recuerdo a Doraemon que se le decía el gato cósmico tío hostia a ver jajaja esperaba a ver yo recuerdo que era el gato cósmico a ver si ahora estoy loco tío ah pues mira pues no soy el único ahora que eh ahora que yo recuerdo el gato cósmico tío no es que veo que hay alguno en el chat no lo sé yo recuerdo el gato cósmico tío no no me jodáis pues eso que joder que se hicieron dos tío ¿es el gato? os digo esto es sobre gusto ¿vale? a mi esta estas películas a mi me gustan no sé, será que yo tengo mucho cariño a las tortugas y claro, no sé no sé por qué o quizás la gente yo creo que esta película lo que jugó mucho en su contra es que la gente tenía demasiado arraigada la visión de los dibujos animados porque esta esta película creo sinceramente que se han basado más en los cómics originales de Esman y Leir en la que cada tortuga tenía una fuerte personalidad ojo que en la serie de televisión también Rafael era mucho más violento que Donatello Donatello era un poquito el tranquilito el inteligente ¿no? que Michelangelo era el loco y el gracioso en algunos momentos el más cobardica aunque se sobrepone y ayuda a sus hermanos ¿no? y Leonardo es el serio esa esa base de la personalidad estaba obviamente en las series de dibujos sobre todo en la primera ¿no? luego ya las siguientes temporadas se va un poquito más a a conceptos extraños como demasiado infantil o muy loco ¿no? pero la primera temporada se ve claramente que eso se intenta que eso sea como en los cómics lo que pasa que en los cómics ya no solo que sea mucho más diferente la personalidad de cada uno y que los cómics sean muy violentos porque si los cómics son violentos o sea cogieron la IP de los cómics un cómic violento y gore y lo hicieron para niños pequeños que es lo que pasa ahí no nos quejamos ninguno porque nos gustó la serie pero que con el paso del tiempo en los cómics cada vez más distintas eran las tortugas de hecho en los primeros cómics todas eran iguales y tenían toda la banda roja al estilo de Rafael y con el tiempo pues fueron modificándose pero claro es que han habido tantísimos cómics que la gente se ha se ha perdido bastante voy a poner una imagen de los cómics clásicos eran de este estilo ¿vale? todas iguales y ¿qué es lo que pasaba? que como visualmente eran todas iguales intentaron darle muchísima personalidad a cada una ¿vale? pero bueno el punto ¿cuál es? ¿a dónde quiero llegar? que lo que no entiendo es si la película fue tan horrible porque hicieron una segunda porque en teoría esta información dice que los Thundercats no salió porque la estructura del niño fue un fracaso pero si hicieron una segunda parte es lo que no entiendo a ver box o filmo yo lo que no entiendo lo que no entiendo es empieguen si es lo que no entiendo es lo que no entiendo es si no lo que no entiendo es un fracaso esto es internacional y esto es local vale si no parece no mira no ok ok vale 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 bueno hostia que todo se ve demasiado así ve las cifras no sé si la veis en cuanto a el tamaño vale bueno sabéis que es que me gusta que se vea la cosa en pantalla pero es que es demasiado demasiado amplio vale pues dónde está el total vale esa la primera está la segunda vale la primera costó 125 millones de dólares y consiguió en total 485 bueno costó 125 más más el asunto de la publicidad hizo taquilla porque hizo taquilla pero claro esta película en streaming y de venta de blu-ray y merchandising a ver ahí y ahí sacan dinero vale y la segunda costó 10 millones más 135 y consiguió en total 245 que esto es una de las cosas que no entendí vale pues bueno pues nos están diciendo que por esto o sea por la primera no se hizo los thunder cards y se hizo la segunda no lo entiendo alguien me lo puede explicar o sea es como a ver no lo pillo tío o sea si a la primera no fue como le hubiera gustado porque hace una segunda de hecho técnicamente a los 8 me remito se aumentaron el presupuesto en 10 millones es porque les gustó o confiaban sacar dinero no sé hay decisiones del mundo del cine que no las entiendo vale a mira de llaga no la no la no la entiendo tío o sea no no sé tío no lo sé colega de verdad y ojo son son películas aunque igual no lo queráis pero se ven mucho en streaming y se compran mucho los blu-ray tanto por nostálgico como que la ven niños o sea es una película muy rentable pero no quisieron hacer los thunder cards no lo entiendo es una de las cositas que me llevaré siempre no del corazoncito el que julio pues eso que los thunder cards no tuviesen un live action o incluso una serie nueva de hecho la famosa serie de los thunder cards de manga de anime de animación japonesa estaba muy bien la primera temporada y la cancelaron tío era una reinvención de la historia de los felinos cósmicos felinos pero estaba muy interesante tío estaba muy bien hecha y los combates y los diseños eran increíbles y los combates muy buenos o sea no sé tío no sé no son cosas que no entiendo porque funcionan algunos proyectos y otros no tío montemayor dice ojalá netflix hiciera una película de los thunder cards es que técnicamente los derechos son de warner tengo entendido que los derechos son de warner igual me equivoco no lo sé pero no sé son las cosas que no que no comprendo gente no lo sé que no lo sé